Porque los trabajadores organizados dieron prueba tres veces en este gobierno de su comportamiento. Pero aparte te aclaro, los que van a ir ahí, la mayoría son hijos de trabajadores. Los trabajadores no van a arriesgar a sus hijos. No somos esos los trabajadores. Amamos, nosotros somos familiares. Lo último que le va a pasar a un trabajador es arriesgar a sus hijos. Por favor, no digamos cosas que no son. Yo he visto marchas, no sé si vos las vistes, durante el periodo del gobierno anterior y anteriores y anteriores y anteriores, donde los padres van con sus hijos y arriesgan a sus hijos, llevándolos a marcha. Pero igual mañana es distinto. Entonces, por eso, como mañana es distinto, como mañana es distinto, como mañana es... Ahora vamos a discutir la marcha. Como mañana le tengo que contestar porque me habló a mí. No vi nunca a un padre arriesgarlo a su hijo, mostrámelo. Cuando llevan a las marchas, cuando llevan a las marcas, a sus hijos los ponen a las marcas, porque hay maldición, Mariana, no vamos a discutir cosas... Además de que esos hijos tendrían que estar en el colegio y estar en una marcha, no discusión aparte. No es mi imaginación. Mañana si pasa, mañana si pasa o hablamos, pero estás hablando de cosas que vos imaginás. Todos los días debatimos cosas que no suceden. Lo estás imaginando.